Esta mañana la concejala de turismo, Cristina Torres, ha dado a conocer el nuevo diseño que presenta la web de turismo venavillarrobledo.com y el nuevo logotipo municipal del área de turismo de la localidad que lleva el eslogan Villarrobledo tanto por conocer. Hace algunos meses el equipo de gobierno entendimos que era necesario reestructurar la página web con respecto a los contenidos y también con respecto a la estructura y al diseño, puesto que nos parecía que estaba un poquito desfasada y no acorde a los tiempos. Es cierto que también a la página web creemos que le faltaba mucho contenido con respecto a museos, horarios y hemos intentado solventar ese problema trabajando durante algunos meses en la modificación de la misma. También se ha tratado de adaptar el nuevo diseño de la página web a las nuevas tecnologías como a teléfonos móviles o tablets, por lo que el contenido de la misma se hace más accesible. Ha sido importante a la hora de renovar el diseño y los contenidos de la web de turismo, la colaboración y el trabajo del Departamento de Juventud del Ayuntamiento de la mano del técnico Juan Carlos Santos. Ha sido imprescindible la ayuda del Departamento de Juventud y es que no es por alabarlo, pero la labor de Juan Carlos ha sido muy importante con respecto a la modificación de nuestro portal de turismo Vena Villarrobledo y también la página web municipal Villarrobledo.com. También me gustaría agradecer a una persona que se llama Alicia Saez, que es una alumna que tuvimos en prácticas en juventud, todo el trabajo que ha realizado y, como no, al Departamento de Turismo, que en este caso está conformado por nuestras dos chicas que tenemos de los planes de empleo regionales, como son CARI y FINA. Darles las gracias porque gracias a su labor y a su trabajo estamos sacando adelante muchos proyectos que ya teníamos pensados, pero por falta de personal no podíamos llevarlos a cabo. Caridad Ballesteros afirma que se ha realizado una importante labor de recopilación de información. Ha sido una labor bastante grande de recopilación de información, tanto de instalaciones municipales, con todo lo que se conlleva, sanitarias, educativas, de carácter social, parques y jardines, patrimonio civil y religioso, de establecimientos turísticos, como son cafeterías, bares, restaurantes y entidades privadas relacionadas con el turismo, como son bodegas, queserías y artesanos. Para recopilar toda esta información, en él hemos participado varias personas que estamos contratadas por los planes de empleo. Se han recopilado muchos datos y se han hecho y seleccionado y tratado muchas fotografías con el ánimo de poder poner al alcance de los ciudadanos toda la información pública municipal que finalmente constituirán la guía de recursos municipales. Y también era nuestra intención mostrar lo que creemos que pueden ser los principales atractivos turísticos de Villarobledo. En el portal se habla de las bodegas, de la elaboración del vino, de los artesanos bodegueros y de la alfarería tinajera, así como de las principales rutas, como la del Quijote o los caminos del vino. También se da de vida cuenta de las fiestas de la localidad, como la feria o el carnaval, y de las celebraciones con motivo del santoral, así como de los grandes eventos, como el Viña Rock. Caridad Ballesteros afirma que la información es muy accesible a través de un buscador y ésta se puede compartir a través de WhatsApp y redes sociales como Facebook o Twitter, así como por correo electrónico. Juan Carlos Santos ha explicado que la web mantiene la misma dirección que es benavillarobledo.com. En la portada tenemos algunas de las fotos que han sido recopiladas por turismo. Tendríamos también un carrusel de próximas actividades. Tenemos acceso directo a algunos apartados de interés, como dónde dormir, dónde comer, las principales rutas. También se ha estructurado toda la web con una serie de cajas informativas donde podemos tener acceso a toda la información relacionada con parques y jardines, instituciones de todo tipo, todo lo que nos ha estado contando antes CARI. Y también en esta portada hay un apartado para la descarga de los principales folletos que tenemos en el ayuntamiento. Bueno, decir que hay un menú que siempre está accesible en la parte de arriba, en la cabecera, que tenemos siempre el buscador, que se puede compartir cualquier página, que toda la web, y esto es lo más importante y a lo que se ha dedicado mayor esfuerzo, está adaptada a los dispositivos móviles, a cualquier resolución y navegador. Existen en la web apartados de historia o personajes ilustres de Villarrobledo, así como enlaces a Google Maps para poder informarse de la ubicación de las diferentes instituciones, servicios hosteleros o lugares de interés. Juan Carlos Santos explica que cada establecimiento e institución tiene unas fichas explicativas y anima a todos aquellos que visiten la página a que si pueden aportar algún tipo de información al respecto que pueda mejorar la página web, se pongan en contacto a través del correo electrónico del Departamento de Turismo, que es turismo arroba villarrobledo punto com. Por último, se ha presentado el logotipo de turismo Villarrobledo, tanto por conocer. Queda hablar también del logo que hemos presentado hoy, que es Villarrobledo, tanto por conocer. Y es que, bueno, llevamos un tiempo pensando en que tenemos que intentar dar a conocer nuestro pueblo, lucir nuestro pueblo y, sobre todo, pues intentar, bueno, tener algún eslogan con el que poder explotar un poco el tema de turismo. Y lo hablamos Cari y yo y sacamos, bueno, Cari nos sugirió y sacó este logo, que es Villarrobledo, tanto por conocer. Es un logo sencillo, claro y llamativo, que es lo que nosotros queríamos, que con un solo golpe de vista la gente supiera reconocer que se trata del nuevo eslogan de turismo de Villarrobledo. Caridad Ballesteros afirma que la idea era hacer un símbolo muy claro y de muy rápida identificación. Aprovechando la moda que todos conocéis de eliminar las vocales de los logotipos y utilizando una tipografía que simula una tipografía antigua, pues hemos creído que sería una forma muy rápida y muy visual de conectar con el eslogan. El logotipo toma forma e inspiración del escudo del ayuntamiento que está en la esquina frente al Hotel Juan Carlos, que, bueno, en palabras de Agustín Sandoval, él dice que es el más bello y el mejor conservado que tenemos. Entonces, también para darle una imagen atemporal y también que una, pues, nuestra historia pasada con nuestro futuro que pretende llegar a ser. Y es porque desde Turismo hemos creído que reconocer nuestra historia es valorar nuestro futuro y que Villarrobledo es digno de ser conocido, no solo por los visitantes, sino, pues, también por los que somos de aquí, que a veces lo tenemos un poco olvidado y hay muchas cosas que seguro que desconocemos y esta es una oportunidad de conocerlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!